...patrios van después de los realities, tanto en Azteca como en Televisa. Van a, en el caso de Televisa, por ejemplo, van a empezar, pero bueno, vamos por partes. Empezamos por Televisión Azteca. ¿Les parece? En Televisión Azteca termina la academia a las 11 de la noche y empieza la celebración patria. Ahí está todo el elenco en Televisión Azteca, los destrampados. A ver, cuéntame, ¿de quién decidíamos? Bueno, el elenco principal es Luz Helena González y Tati Cantoral, Mauricio Barcelata y Quique Mayagoytia. Y después, ya sabes que hay Verbena, Quermés, números musicales. Ya vimos las imágenes, están los destrampados, Uriel, el chef Poncho Cadena, Irma Miranda, nuestro querido Carlos Quirarte, ¿no? En diferentes escenarios y locaciones para presentar todos los musicales. Unos desde el Zócalo, otros desde los foros, pero bueno, se arma un gran elenco. ¿Y qué va a ser el chef? Es pregunta. Pues yo, en años anteriores estuvo Mariano y lo que hacen es hablar de la cocina tradicional en estas fiestas patrias. Y dan algunas recetas incluso para la gente. Sí, no, la verdad está padre. Y aparte, ese chef es dicharachero. Sí, mira, se llama chile, mole y pozole. ¿Para qué? Está padre porque, digo, a veces nos gustan mucho los platillos mexicanos, pero no sabemos cómo aterrizarlos en la mesa de nuestra casa. Yo nunca. ¿No? Y entonces de pronto escuchas los consejos y aunque no estés ahí en ese momento haciéndolo, al día siguiente es 16 de septiembre. Claro. Y entonces puedes como que llevar todos los consejos. Yo hago así, taquito dorado. Es lo que... Taquito dorado. Es muy rico, con guacamole. Ay, bebé, qué delicia. Taquito dorado, pozole, tostadita de pata. El pozole sí tiene más, este... El pozole es más profunda la hechura, la verdad. Fíjate que no tanto, ¿eh? ¿Tú crees, Juelito? Chilitos en hogar, Juel, ¿tú sabes de eso? No, bueno, es muy complicado. Mi Carlitos es el que está todo lo que da ahorita. Complicado, poco Carlitos sabe cocinar las alabas. Ya sabes. O está muy difícil. Yo gané el gran chef de Venga la Alegría con chiles en hogar. Ay, esas personas que ganan, esos conjuntos se sienten. Ahí tenemos a Flor. Bueno, Ricardo Peralta se sentía la verdad. Oye, ¿vas a ganar? Cazares, ah, Peralta también. Este Cazares también ganó el gran chef. Ajá, no, ese ganó el más de hecho, ¿se sentía? No, pero hoy vas a ganar el de traje regional, tú. Hoy gané, sí, hoy vengo representando al sureste de nuestro país, ¿eh? ¿Qué tal? Hoy no tienes competencia. Puro color, ¿eh? Yo creo que cualquier detalle, mexicanos, nos levantan, ¿no? Pues está padre. O sea, la verdad que nosotros sí tenemos, escolarmente hablando, sí nos enseñan a tener como civismo, amor un poco a la patria, ¿no? Sí, totalmente. Hay otros países en donde no son tan nacionalistas y aquí, pues sí le pegamos un poquito el amor a México. Oye, Florie, retomando, en el caso de Azteca, ¿sabes quién va al Zócalo? ¿Quién estará desde el Zócalo? Todos. Luz Helena, Quique, Mauricio e Itati. Ellos cuatro. Es un gran reto, ¿eh? Oye, Itati, qué padre. De hecho, tienen llamado desde la una de la tarde. Sí. Les voy a explicar por qué, porque es muy, el primer cuadro lo cierran, entonces de pronto llegar más tarde es muy complicado acceder al primer cuadro de la ciudad porque la gente va llenando el lugar, porque cierran todas las calles y entonces si quisieran ellos llegar a las ocho de la noche les sería imposible. No, no hay forma. El llamado es a la una de la tarde y desde entonces les rentan, no nada más a los de TV Azteca, a los de todos, porque están prácticamente en el mismo lugar. Son amiguitos, son amiguis, nada más tienen diferentes sets. Pegaditos. Y a todos les dan el llamado temprano, entonces ahí se hace la gran comilona porque se juntan los de Azteca con los de Imagen y con los de Televisa. Ahora, vamos a revisar el elenco de Imagen, ¿les parece? Ok, ok. Ay, a ver, a ver. A ver, ¿quién queda? No, está muy bien, nos estamos viendo, mira. A ver, está bueno, mira. Gaby Ramírez con Mauricio Mancera y está Adriana Basarte, Andrea Basarte con Rafa Cerdán. Ellos son los cuatro conductores principales que van a estar transmitiendo desde el Zócalo. Con eso quiero entender que quieren agarrar un perfil juvenil, ¿no? Muy dinámico, ¿no? Pero, o sea, que no estoy en desacuerdo, o sea, me caen perfecto, no es por ellos, pero sí siento que les falta una figura más adulta o más clásica. Mónica Noguera, no sé, alguien de... Gustavo. ¿Paulina? Paulina. Una Ingrid Coronado, ¿no? Ándale, Ingrid Coronado. ¿Cómo no está Ingrid? No. Se me ha olvidado que Ingrid estaba en Imagen. Digo, Gaby Ramírez es fuerte con Mauricio Mancera. No, no estoy comparando el talento, nada más es por su pesado. Pero sí entiendo tu punto, sí. Un poco más balanceado. Porque del otro lado tienes a los principales, aunque estén combinados con los juveniles, ¿no? Por ejemplo, Quique podría ser como de los juveniles. Sí, sí, pero está Luz Helena y Mauricio Bastelata. Y está Itati Cantoral, que es como la cereza del pastel, porque ella normalmente no hace esto, pero es una estrella de la televisión, ¿no? Es adorada Itati. Efectivamente. Ahora, Imagen anuncia buen elenco también, estaban anunciando a Ana Bárbara, a Mariana Ceoane, a Flans, Pepe Aguilar, yo supongo que con videoclips, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas que ya están grabadas, pero que bueno, a mí me da gusto, porque Imagen otros años no ha hecho algo tan serio como lo que están haciendo ahora. Se están aventando. Tiene mucho que ver con que Dio Lluveres esté al frente, ¿no? De esta transmisión especial, que lo hizo durante muchos años en Azteca y antes en Univisión y Telemundo, ¿no? Claro, las Flans también, mira. Ajá, es bueno el elenco que anuncia Grupo Imagen. Ellos no tienen bronca con los realities, van a empezar un poco antes, ¿no? Tal vez eso les ayude a ganar un poco de audiencia. A ganchar audiencia. Pero, pues vamos a ver cómo les va. Y vámonos ahora con Televisa, que Televisa también desde hace varios años siento que le apuesta al elenco joven. Sí, sí, totalmente. Las nuevas rostros, ¿no? Ajá. A sus conductores de programas de concurso, por ejemplo, se apoyan mucho en ella. Cintia Urias es la imagen principal. Muy bien. Ella es la que estuvo haciendo el tour de prensa. Me gusta mucho la promoción que hicieron porque es como una especie de lotería, ¿no? De lotería mexicana y la tradicional fiesta mexicana de Televisa. Y, bueno, esta semana entrevistamos a Marie Claire Harp en nuestro programa. Dulce Picocito, va Cintia Urias, va Carlos Arenas, va Paul Stanley. Faisi también. Faisi. Tania Rincón. Tania Rincón, María León. Y también ellos como en diferentes escenarios, ¿no? Para cubrir todas las necesidades del foro, la música, la fiesta mexicana en Televisa, la del Zócalo y demás. Y ellos se juntan todos. De hecho, a veces comparten catering. Ajá. Sí. Si les gusta más el catering de Azteca, a los de Televisa, a los de Azteca les comparten. Sí, porque además el espacio es muy reducido. O sea, si la bronca es ya en la pantalla, fuera de la pantalla, todos son amigos. Claro. Exacto. O sea, sin problema. No, y además son muchas horas de espera antes de la transmisión. Por mínimo 12 horas, por mínimo. Y otra cosa que siempre les pasa es que hace mucho frío. Ok. Ya muy avanzada. Sí, claro. Comienza a hacer mucho frío y ellas están muy desvestidas, ¿no? Porque normalmente los vestidos que usan son vestidos strapless. Ay, ojalá les echen un reboso. Pues sí, pero de todas maneras no es suficiente. Al aire tienes que estar. Que Cintia, no es por nada, pero Cintia, es que a mí ella, siento que la están perfilando como en su momento perfilaron a Galilea. Sí, sí, probablemente sí. Y me encanta. Siento que es una imagen, o sea, pero increíble, porque es buena conductora, es muy disciplinada y muy informada, tiene opinión propia, tiene estilo, pero aparte es esta mujer, sí blanca, pero con cabello oscuro, o sea, muy hermosa, vaya, muy bella. También perfilan mucho a Odalis, solo que este año Odalis no está por la Casa de los Famosos. Claro. Entonces, ahora le dieron el peso a Cintia, pero creo que las dos, en diferentes perfiles, las está apoyando Televisa como para, en algún momento, subgeneracionalmente sustituir. Y es cierto, ¿sabes de qué me va a ocurrir? De que el año pasado, en Televisa sí estuvo Diego de Erice, porque ya había terminado la Casa de los Famosos. Exacto. Y este año, pues, se llega al aire y no le dieron llamar. Bueno, también Diego de Erice me parece una buena apuesta. Es bueno. Es muy bueno. Y la verdad, mi Cecilia Galeano, que no me la suelten nunca del brazo a mi reina, porque es la joya de la corona. La amo. Y acaba, por ejemplo, banda El Recodo, banda Los Recoditos, es parte del talento musical que va a la fiesta mexicana de Televisa y empieza a las nueve de la noche por Canal 5. Ah, eso, eso es importante que digas. Y luego, al terminar La Casa de los Famosos, ya siguen en Las Estrellas, más o menos como 11, 11, 11 con 5. Ah, ok. Bueno, va a estar largo y tendido. También mi Paul Stanley, que también lo adoro, que acaba de ser papá, que siempre lo lleva al trabajo a mi Paul Stanley. Que, por cierto, estaba viendo la de Televisa, también está el chef Mariano. Claro. En un chef. Bueno, se va a encontrar ahí con todos sus amigos. El chef Mariano también se va a encontrar. Oye, que aparte de todo, digo, para la gente que le guste eso, obviamente supongo que va a salir el presidente al grito y es su último grito, ¿no? Antes del cambio de gestión. Entonces, también va a estar interesante ver el tráfico de gente que se va a armar. Porque él convoca a muchas personas, la verdad. Aquello va a estar lleno, ¿no? Sí, no, reventar. Siempre se llena, siempre se llena. Porque México, lindo y querido, siempre está antes que cualquier otra discrepancia que tengamos en nuestro país. No, y cualquier otra gestión presidencial, si es de X o Y partidos o lo de menos, ¿no? Acuérdense que en el Zócalo la fiesta estará a cargo de Banda MS, que será la segunda vez que esté en el Zócalo. Bueno, pues les toca esta noche también. Son buenos ellos también. Y bueno, por supuesto, aquí en la señal de Grupo Fórmula, a lo largo del domingo, ya sabe que todos nuestros programas informativos están en vivo y estaremos también transmitiendo todo lo que sucede en la ceremonia del grito. Haremos también nuestra cobertura y en todos nuestros espacios informativos. Y en las diferentes plazas de todo el país. No necesitan cambiarle porque aquí se van enterando absolutamente de todo. Si lo que les gusta es el estilo de Grupo Fórmula, aquí quédense porque la van a pasar también sumamente bien en un sentido mucho más informativo, pero aquí se enteran de todo. Vamos a la pausa. Regresamos.